... ...imágenes en Almafuerte, en marco de público, dentro de lo que es la segunda fecha del campeonato, salía el equipo local, salía el elenco Almafuertense, el de Celio López, que lo hacía con Santa, con Araujo, con Pereira, con Olmos y con la Encina, en realidad la Encina de 4 y la Araujo de 3, con Paselli, con Arevalos, con Martín Pereira y con Vallejos, y la ofensiva en el equipo Almafuertense, con Magnini, con el pibe Robledo. También lo hacía Atletico Río Tercero, con Gigli, con Páez, Alexi Rodríguez, Molinari y Papín en la defensa, Liendo Molina, Fonfrío, Margaritina abiertos, y los dos palacios, Santiago y Tomás, allí charlado con Pablo Ticena en la previa, el entrenador Franco Calegari, que obviamente los quiere tener motivados a todos, ahí está Celio López, y aparecía el equipo arbitral, con el Pachita Gonzalo Lubeña, como encargado de impartir justicia. Ah, le ponemos apodo a los baritros ahora. Bueno, lo conocemos. El Pachita Gonzalo. Lo hemos cruzado un par de veces en los federales. Bien. Arrancado el partido, un partido caliente, un partido típico de dos grandes, ¿no? Begrano Atletico, tranquilamente puede ser cuarto final, semifinal, ¿por qué no final? Como lo fue tres veces en un torneo, a los 40 segundos, Magnini tuvo esta, pateó fuerte, pero Gigli logró controlar. Sí, para los pibes Atletico fue rendir físico-química, matemática, una de esas materias difíciles. Esta es buenísima, los seis minutos, bombazo de Tomás Palacio, la saca Santa, y el árbitro cobra, como que no la había tocado, el arquero de Begrano, claramente, le toca Santa, y si no la toca Santa, Palacio está convirtiendo en un gol. Lo rápido que se jugaba, seis minutos, Codó en una posibilidad cada uno. Trece minutos, pelotas en profundidad, Robledo, la pica, la toca de un boquillado, ahí salía con Gigli, no lograba conectar bien el juvenil del Esportivo Begrano. Respuesta a eso, 17 minutos, va a ser Francisco Fonfría, ¿no? El que genera esta acción con el remate, que logra controlar Mateo Santa. De ahí nos vamos a los 19, con esta acción por la derecha, Ezequiel Pereira, el centro, y terminaba sacando Gigli, y ahí nos vamos a los 27, para mí no hay nada, pero Alfredo me dice, eso anótalo como penal para atrás, no sé si le tiraban los colores o qué, para mí no hay nada. No, no pasa absolutamente nada. No, no pasa nada. No, nada, nada. Pero bueno, yo la noté y le puse repetición, y si no se me quejaba. Llega a ver esta acción, donde Palacio remate, la alcanza a tocar Santa, allí en la búsqueda ofensiva, 33 minutos y la vemos nuevamente, ¿no? Remate a Fonfría, tapa el jugador de Verano, le queda Palacio, y otra buena respuesta de Santa, que después los 35 va a tener otra buena respuesta, porque se equivoca Martín Pereira, del pase atrás, lo deja habilitado a Palacio, define Palacio, otra vez gana el duelo, el arquero de Verano figura en ese primer tiempo. Sí, muy bien, porque había quedado muy expuesto, ¿no? Ahí, fíjate. Es el arquivo Martínez. Claro. Se lamenta, sí, como se lamenta a Palacio, porque sabía que era una chance clara. Sí, es Colomani, ese que... Sí. El tapo es lo santo. Bueno, y de ahí nos vamos a ir a los 39, con esta acción, en donde Gili tiene que salir para cortarlo a Robledo, y a los 45, donde otra vez es Robledo, el que tiene la situación ofensiva, Martín Pereira lo bilita, el número 9 que define Cruzado, y se va desviado, ¿no? Es lo más saliente por ahí de los primeros 45 minutos, donde me parece que Atlético hizo mejor las cosas en cuanto al control del partido en la mitad de la cancha, a punto tal de que Sergio López mete tres variantes de cara al complemento, ¿no? El ingreso Ledesma, de Gallina y de Spinsanti, la salida de los dos carrileros, Vallejos y Paselli, que habían quedado en un intermedio, marcaban y generaban, y de Bahir Magnini en la ofensiva. Así todo, arranca a los tres minutos, el Manu mete esta buena bocha para Palacios, Pereira llega tarde al cruce y el árbitro marca pena. Muy buena bocha era, ¿no? Allí vamos a ver nuevamente la jugada, me parece que no hay nada para retaucharnos, un penal claro. Sí, directamente no. Lo va a cambiar por gol Emanuel Molina, ¿no? El Manu con este remate. Que bien, ¿eh? Sí, su trabajo bien santa también que lo espera este último momento, ¿no? Sí, muy bien, pero bueno, llegaba entonces el gol de Atlético, fíjate. ¿Por qué? ¿Por qué no lo espera? Sí, con algo de... Va como despacito, el remate parece, pero está también ubicado que, bueno, termina siendo el 1-0, iba 4 minutos del segundo tiempo cuando el Pirata marcaba el único gol, ¿sí? que iba a tener este partido. y acá va a tener esta chance con el remate que terminó controlando el arquero Gilles y después va a llegar para Atlético Río Tercero esta situación con el cono y la respuesta, el tiro libre, perdón, la respuesta de San. Correcto, en una llegada más que tenía el equipo de Atlético Río Tercero que lo ganaba el partido 1-0, nueva llegada por el lado deportivo Belgrano por el fondo cabezazo solo del número 15. Agustín Gallina, ¿no? que ya estaba en cancha, bien, Martín Pereira en el segundo tiempo haciendo jugar a todos, mete una buena bocha el centro del número 10 y el cabezazo de Gallina que apareció por atrás, eso fue a los 13 minutos y a los 14 va a tener esta, que es muy clara, muy clara, ¿no? Gana, Fonfría, mete el centro, solo, cabecea, Santiago Palacio, solo y bueno, no puede ser. Muy clarita, muy clara esta llegada y la vemos una vez más. La libertad que tiene para el ingreso el hombre de Atlético. Digo, yo decía no iba a poder dormir Palacio y después se lo empataban al partido del Atlético y el tercero. Acá se equivoca Pereira y un blooper prácticamente y también saliendo Santa jugando, entregándole pelota otra vez no se le esperaba ahí Santi Palacio y después llega esta jugada desafortunada. El centro Martín Pereira Miralla ahí lo vamos a repetir, salta solo Valentino Papini para tratar de obstaculizar la pelota que nunca llega y cae, cae y se dola la rodilla y mira quién está ahí en la mazupapa del colo que se agarra la cabeza inmediatamente porque nos asustamos todos, parecía realmente una lesión de esas graves. Fíjate cómo salta solo y cuando cae se le traba la pierna, ¿no? Sí, la verdad su fluxación. Bien, eso después con el correo de las horas nos fue dando esa información que dentro de lo que podría haber sido suelen ser muy graves estas lesiones digamos algo que bueno va a llegar menos tiempo. ¿Estuvo cuánto el partido demorado ahí? Cinco minutos. Cinco minutos, ¿no? Sí, entre cuatro y cinco minutos. ¿La ambulancia estaba en la cancha? Sí, sí estaba. Qué bien eso, ¿no? La verdad que está bueno. No es obligatorio pero cuando la gente a ver qué plantea la gente va a estar en el evento y si tiene que retirar se va a retirar pero ahí deja ahí. Cuando se reinicia a los veinticinco minutos Gallina ve la roja en esta acción mira cómo cae Gallina y del piso ahí reacciona y le pega a Margaritini. De frente al árbitro no sé. Una ingenuidad de un muy buen mejor que el pibe Agustín Gallina pero que en este caso frenó la embestida del esportivo vegrano. Acá se equivoca mira cómo está solo el mano Molina allá y Margaritini bueno, le pega. Prueba al arco remate cruzado muy cruzado pierde una chance más el atlético Río Tercero eso fue a los treinta y uno y ahí nos vamos a ir a esta acción a los cuarenta en el medio verano que haría mucho la pelota pero no generaba llegadas concretas pero apostaba la pelota detenida ¿qué pasó acá? Le decían le pego un cabezazo Molinari que todo queda fuera de la cámara y se cae al piso como planteó que fue un choque de cabeza ¿no? Y el árbitro lo ve a Alexi Rodríguez empujando a los pincantes porque Pinsanti algo le dice que hay Rodríguez al frente el árbitro lo ve a poco Pinsanti y está teniendo amarilla le saca la segunda amarilla y se va expulsado mirá la ingenuidad de Rodríguez ¿para qué? El árbitro lo tenés enfrente claro si estaba fuera fuera del sitio totalmente desencajado ahí bueno se prenden algunos hinchas de verano que escupen desde ahí y demás y lo encierra el mano Molina el mano que fue para tratar de apaciguar ahí la situación para tratar de ahí le abre claro le abre el mano tenía que seguir jugando el mano solamente fue a decirle a Rodríguez que se vaya a acompañar de su compañero pero eso es lo que tiene que hacer la pitana eso es lo que me gusta de Molina fue y decir che a ver que pasa también usted sabía en ese momento como era el árbitro Pachito como le decía Pachito Ludoño error del procedimiento de Pachito Ludoño 11 minutos no podés reiniciar con el jugador todavía entre la cancha 11 minutos y mirá el jugadón que hace Molina 11 minutos y tiempo y yo no daba el árbitro se la da hermano le dice toma volar bien hermano ahí se lo termina cerrando el jugador del esportivo venano a los 49 llega el córner el cabezazo de Benja García que se va por arriba del travesaño y a los 53 tiene otra chance más atlético que ya había tenido el palacio antes que había tenido la ganona recién y que ahora tiene esta situación en la cual el centro y mirá está solo hermano ahí y el cabezazo que se va desviado ¿no? si el cabezazo mal si la vemos nuevamente a la acción y verá un reclante atlético suben los tres puntos pero si no me parece que varios no dormían este uno hermano ¿cuál había sido otro palacio? palacio palacio también y bueno algunos de los que tuvo los jugadores de Belgrano también que se van a lamentar y acá vamos a ver la última jugada del partido y hacer una expulsión más si Catri el área lo corta un avance el áltico tercero me parece que a ver es una doble marilla una falta normal de juego pero me parece que no pensó que ya el partido estaba terminado y que era muy importante tenerlo Catri el partido siguiente que pudiera llegar a obstaculizar ahí en caso de un avance pero bueno son actos reflejos del jugador en la cancha en el momento rechonó y se ganó el segundo mariso ¿cómo fue cortando el juego las distintas cuestiones que fueron pasando?